Para un problema grande, una solución grande. Tenemos la disponibilidad de en un puro lugar, entregar un diagnóstico de certeza, una solución clara que va desde la primera atención hasta la receta médica. Tenemos una unidad de imágenes que es donde me encuentro en este momento, de altísimo nivel, son más de 1.500 mechas cuadradas de imágenes tanto en el mundo básico como la mamografía, radiografía, ecografía, densitometría, como una unidad de mayor complejidad. Ejemplo, el espacio en el que me encuentro es donde está el Scanner, que es un equipo de altísima tecnología a nivel mundial. Y junto a ello lo acompañan también resonadores de una unidad de medicina nuclear compuesta por un speck y un PCT. Eso nos permite entregar solución de cara al paciente y a las distintas complejidades de la tecnología que hoy día nos ajejan a todos como personas. Y hemos trabajado ordumente para que este laboratorio, este servicio, sea entregado a cada uno de ustedes, pensados en atenderlo con calidad y con calidez. Contamos con un equipamiento de alta tecnología para poder realizar exámenes de hormonas, hematología, bioquímica, coagulación y exámenes de microbiología. Optamos por una clínica más moderna, donde tenemos espacios para la mujer mucho más personalizado. Aumentamos nuestra oferta médica, logramos abarcar patologías de la parte médica en detalle con subespecialidades y así integramos ya todo lo que es infertilidad en asociación con grandes compañías como IBI Santiago, dándole soluciones de fertilización asistida para nuestras pacientes. También tomamos pisopélvico, mama y por supuesto todo lo relacionado con el embarazo y con el alto riesgo obstétrico que son los embarazos de alto riesgo. La medicina inteligente sigue predominando en nosotros y les estamos llevando a nuestras pacientes lo mejor en términos de salud en Chile.